Chocolatita, ¿qué quieres? ¿Que te abro la puerta? ¿Ya te chocaste de la cuarentena? ¿Sí? ¿Te quieres ir ya? No, pero ¿a dónde te vas a ir? Este rayito también. Y ahora presentamos 4 gatos en cuarentena. Una serie de videos muy random, pero muy divertidos, que esperamos los disfruten. ¡Comenzamos! Y para que nuestra querida Adri no pierda la cordura en la cuarentenación, se puso a escribir en un cuaderno algo así como una cosa que se llama diario. Lo acabo de leer todo y tiene muchas cosas interesantes, así que dejen su divertilike y les contaré algunos secretillos. ¿Eso será algo malo? No, no lo creo. ¡Rayito! Tienes mi diario, Rayito. Espero que no lo hayas leído. No, para nada. Estoy muy ocupado haciéndome la lenguación. Ay, qué bueno, porque si no te hubieras enterado de algunas cosillas, que no me gustaría que te hubieras enterado. Bueno, al final de cuentas, los gatos no saben leer, ¿verdad? ¿Verdad, Rayito? Bueno, yo nunca le he enseñado. O los gatos ya nacerán sabiendo leer. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo pensando en que los gatos leen? ¡Ay! Lo que le hace la cuarentena a la mente humana. ¡Nom, nom, nom! Adri nunca va a saber que yo ya lo leí. ¡Uy! ¿Y ahora qué hago con tanta información? ¡Uy! Mejor no lo hubiera leído. Estoy pensando muchas cosas de Adri. ¡Oh! Mejor me voy a dormir. Así se me va a olvidar todo. ¡Oh! Voy a hacer la dormición. Despiértenme en unos cuantos meses. Cuanto ya todo esto de la infectación haya pasado. Por favor. Así que vamos a aprovechar que Rayito está dormidito. Y le vamos a cortar sus uñitas. Solo la puntita. La puntita, la puntita. ¿Lo ven? Ahorita que está bien dormido. Ni siquiera le molesta. Así. No nos va a rascuñar. Y eso es. Cuando juguemos con él no nos va a rascuñar. También cuando juegue con sus chicas no las va a rascuñar. A Chocolatita le avienta unos buenos zarpazos. Y así ya no le va a hacer daño. No hubo drama. Todo muy tranquilo. Ni se enteró. También te cortamos tus uñas. Pandis. No. Ella no se deja muy fácil. ¡Ay, ay, ay! Que se derrima más. Que se derrima más. Y entonces hacemos la atacación de cortación de uñas. Este lugar donde está Rayito es el lugar de Pandita. Y Rayito ya se lo ganó. Y ahora Pandita está acá mirando como que está enojadita. Pandita. Te ganaron tu lugar, preciosa. Adri, allá afuera se escucha como un pajarito que está chillando. Ah, ¿qué cosa será? Ah, se escucha muy raro. Adri, ve a ver, por favor. Rayito tiene razón. Se escucha un pajarito que está llorando. Seguramente la vándala de la Chocolatita atrapó otro pajarito. En esta cuarentenación ella se ha creído una gran cazadora. Está muy equivocada. La gran cazadora soy yo. Ay, no lo sé Pandita, pero voy a ir a ver. Chocolatita, ¿qué atrapaste ahora? ¿Qué tienes ahí? Un pequeño pajarito. Ay, no. Chocolatita. Ay, miren un pequeño pajarito. Ay, me muerde. No, chiquita, no me muerdas. Ay, 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 me está muriendo. Pero no, no me está haciendo daño. Vamos a tener que librarlo. Ay, ya estáis, chiquita. En este árbol se escuchan los pajaritos. A ver, vamos a dejarte. ¿Qué les parece si aquí lo dejamos? No, no me muerdas, chiquita. Es para liberarte. Aquí lo vamos a dejar. Espero que digas mucho. Que tengas una vida buena. Estos pillos de nuevo haciendo sus travesuras. Ya lo liberamos, chicos. Muchos me dicen que por qué le quito los animalitos que ellos cazan. Que esa es su naturaleza y es verdad. Pero mis gatos son domesticados. Ellos tienen una alimentación, tienen una dieta que tiene proteínas, las vitaminas que ellos necesitan. Y no necesitan nada extra. Si ellos atrapan a algún animalito, es por diversión. Y el animalito, la verdad, que no muere rápidamente. Sino que ellos lo juegan. Porque yo lo he visto. Hay ocasiones en que no les he podido quitar el animalito. Corren con el animalito y lo avientan y juegan y se divierten. Entonces sí es por diversión. Yo creo que para eso venden pajaritos, pececitos de plástico. Y también ellos tienen sus juguetes. Entonces yo creo que esa necesidad de diversión, de cazar, pues se les puede cubrir con algo sintético. Que ningún animalito, ningún ser vivo tenga que sufrir. Esta es mi explicación de por qué le quito los animalitos. Mientras yo pueda, se los voy a quitar para que sean libres. Porque pues ellos no son, no son gatos salvajes. Yo entiendo de un león en la selva, un tigre, es su necesidad. Porque no hay una mano humana que le ofrezca una dieta equilibrada. Pero por eso las fábricas fabrican alimento para gatos equilibrado. Una dieta equilibrada. Y no necesitan nada extra. Aquí tenemos el timbre y estamos tratando de enseñar al rayito. Que lo toque. Para que haya agua. Entonces ya puedo venir acá y conectar esto. ¿Lo ven? Listo. Muy bien, rayita ya está prendiendo. Pandita, ¿qué le haces a la muñeca Barbie? ¿Se atreve a decir que es más guapa que yo? Ay no, Pandita. Claro que no. La más bella eres tú. Bueno, tú eres más bella que una muñeca Barbie. No más bella que Chocolatita. Porque ambas son hermosas. Pero más hermosa que una muñeca sí lo eres. De hecho siempre te digo muñeca. Pero déjala. Está bien. ¿Lo ves Barbie? Yo soy más hermosa que nadie. Oh, no dije eso. Rayito, salte, 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 salte. Ay, ¿cómo es que te metiste ahí debajo, rayito? Ay, estás bien gordo. Ya no cabes ahí debajo, rayito. ¿Estás bien? Un poco asustado. ¿Estás bien? Se ve bien. Ay, pero se metió debajo. Ay, rayito. Ahí está muy chiquito para que tú quepas. ¿Qué estabas buscando? ¿Qué estabas buscando? Pandita cuidando la huerta. La huerta casera. Muy bien, Pandita. Pandita le encanta este árbol de flores. Le gusta estarse asomando. ¿Qué miras, Pandita? Desde hace rato estaba así parada. Pandita. Pandita curiosona. Sí, con esto de la cuarentena, pues, hay que empezar a sembrar en casa. Tenemos jengibre. Y esto me parece que es tomate. Y en este, en este me parece que mi papá sembró chile. Sí, Pandita. Chocolatita, ¿qué opinas de la Pandis? Mira, tiene rato que está ahí asomándose. Vamos a ver qué está haciendo. Pandita. ¿Qué pasó, Pandita? Ella arriba. Rayito. Ay, Chocolatita. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, Pandita? Pandita. ¿Estás comiendo pato? Ay, rayito. Logramos meterlo, pero está llorando mucho. Ven. 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 No llores. Mira. ¿Qué hay más? Ahí hay más. Ven, güerito. No estés llorando. Pues sí, logramos meterlo. Pero si va a estar llorando y se va a sentir incómodo e inseguro, no creo que sea muy buena idea. Mientras come, pues no llora. Pero nada más deja de comer y empieza a llorar. Sí, está muy desconfiado. Y acá, de este lado, en la ventana, se está asomando rayito. Es importante que ellos se queden adentro para que no tengan roces. No se vayan a pelear ni nada de eso. Blanquito. Blanquito. No llores. Sigue llorando. Yo creo que lo mejor será sacarlo e irlo metiendo poco a poco después. Está la puerta abierta si te quieres ir. Tampoco quiero que sufra mucho estrés. Es que está así como que lo estamos raptando, algo así. Tampoco. No. No. ah 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 ya se va jajaja ven ven tú sabes que tienes la puerta abierta ven eso es eso es ven va a pensar que se llama ven jajaja hasta el tiempo le estoy diciendo ven te quieres llamar ven jajaja eso sería algo irónico jajaja jajaja si si familiarízate ¿te gusta? pero no andes chillando ya su naturaleza es de chillon yo creo jajaja bueno ya creo que creo que se hizo una prueba y bueno ya veremos ¿no quieres entrar otra vez? ¿eh? ¿eh? ¿te gusta la calle verdad? jajaja es que tiene sed también bueno siempre va a haber aquí agua y comida para él así que vamos a darle más tiempo así es esto lleva su tiempo hay que ir a su ritmo para que él también no se sienta como amenazado o obligado necesitamos fomentar más la confianza solamente con tiempo con paciencia y con amor me preocupa porque allá afuera hay perros y está lloviendo en la noche por eso quería que se quedara adentro pero no, no se siente todavía aquí estamos haciendo la comparación jajaja 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 y no todavía rayita todavía no le llega pandita pero miren que panzota jajaja y aún así sigue comiendo es muy tragoncito jajaja 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 ay amigos pues este fue el video de hoy cuando subí el video de cuatro gatos en cuarentena ustedes me dejaron un chorro de comentarios pidiéndome que hiciera por favor la segunda parte y bueno pues estuvimos grabando algunas cosillas y los quise compartir con ustedes así que si quieren alguna tercera parte o quieren otro clase de video pues déjenmelo todo en la parte de abajo recuerden lo que dice rayito practiquen la comentación y practiquen la compartición y también dejen su divertilike nos vemos cuídense mucho recuerden lavarse sus manitas quédense en casa si pueden y nos estaremos leyendo en un próximo video yo soy Adri hasta la próxima chau chau